Bueno, que ustedes nos estén de acuerdo con esta PNL no me sorprende, porque son ustedes alérgicos a la democracia y a la libertad. Entonces, esto no es una sorpresa para nosotros. Y vamos a ver, señor Pitaruga del PSOE, que nosotros tenemos pocos votantes para dirigir el panorama político de las Baleares y sus socios. Y los que han gobernado, porque nosotros somos la tercera fuerza política. Y ustedes, y a nivel nacional, que hasta buscan uno de Teruel o una de Canarias para poder gobernar con todos los socios que tienen, que de vergüenza es. O sea, es como ridículo que me digan esto. Y los demás, ¿qué no entienden de lo que es libertad? Para quien quiera estudiar catalán no va a haber ningún problema. Igual que no va a haber ningún problema para los que quieran estudiar en castellano, que es lo que a ustedes les duele. Que les gustaría que aquí todo el mundo fuese monolingüe en catalán. Y luego, es que no sé este miedo que tienen, de que se les van a acabar los chiringuitos. ¿Cuál es el problema? Pues de verdad, me hacen sufrir, porque les veo sufriendo mucho en esta comedia, en este populismo, en esta demagogia. Ustedes son los de la doble vara de medir, los del embudo, el oancho para mí y el estrecho para los otros, ¿no? No, hombre, no. Ya estas comedias, sinceramente, bueno, son ridículas. No son ustedes los guardianes del catalán. De hecho, son esclavos de él. Porque, claro, esto manda. Y han permitido que la lengua propia de Baleares, que yo cuando llegué aquí tenía 12 años y era catalana, que venga yo aquí a defender la lengua propia de Baleares, siendo catalana, manda narices. Con 12 años, en mis calificaciones ponía Balear y ustedes se han cargado la lengua propia de Baleares defendiendo este catalán estándar. Para nosotros este punto era fundamental, este punto del acuerdo de investidura, conseguir que las familias de Baleares tuvieran la libre elección de lengua para sus hijos. Realmente somos la única formación política que se ha atrevido a traer esto aquí a este Parlamento. Por eso que hoy debatamos esta PNL es un hito histórico. Por lo tanto, basta de miedos, basta de amenazas, basta de camisetas verdes, basta de adotrinamiento en las aulas y basta de coartar la libertad. Porque su libertad termina cuando empieza la nuestra. Los ciudadanos saben perfectamente que si ustedes votan no, es porque no tenían ningún interés de dar libertad y querían cuotas de tantos porcientos. Garantizar a los padres, madres o tutores legales de los alumnos de las Islas Baleares la libre elección de lengua en la enseñanza de educación infantil primaria a partir del año que viene. Sin presión, como ustedes vayan viendo y con la ayuda nuestra. Esto lo hemos dicho claramente en todas las conversaciones. Extender la libre elección de lengua al resto de enseñanzas, ESO, bachillerato y formación profesional a partir del siguiente año. Y ya en el último no se puede hacer porque tenemos elecciones y ya sabemos lo que pasa en elecciones. Que a todos estos que subvencionan con nuestro dinero, tienen dinero para comprar camisetas verdes y salir e inundar las calles. Y todo esto es en escrupuloso cumplimiento del acordado entre ustedes y nosotros para garantizar la gobernabilidad de estas islas.